Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Estás escuchando al grupo El que pone el ritmo Quisiera decirte tantas cosas Te has hecho, tú de mí no puedo más Día y noche solo en ti pensando estoy Motivo en todo esto eres tú Pero no, no, me atrevo, no Decirte lo que siento y te alejes Pero no, no, me atrevo, no Amarte en silencio es mejor Tienes organismo Hoy que estás aquí es buen momento Que sepas realmente que te quiero Y comprendas ya mi sufrimiento Que causa el silencio de este amor Pero no, 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 me atrevo, no Pedirte que me aceptes y te alejes Pero no, 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 me atrevo, no Tal vez me digas no Tal vez me digas no y me lastimes Ay, como sufro Y me conformo Y me conformo Con que seas mi amiana chiquita Mamita Péinalo Péinalo Y gózalo Ana Julia Y Gide El sonido neurático Destructivo Destructivo Este es el verdadero sabor de la cumbia Quisiera decirte tantas cosas Te has hecho tú de mí no puedo más Día y noche solo en ti pensando estoy Motivo en todo esto eres tú Pero no, no, me atrevo, no Decirte lo que siento y te alejes Pero no, 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 me atrevo, no Amarte en silencio es mejor Estás escuchando a mi poco Hey, 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 pone en silencio Y en patatas y salidas del rey solidero Hoy que estás aquí es buen momento Que sepas realmente que te quiero Que sepas realmente que te quiero No, 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 me atrevo, no Tal vez me digas no y me lastimes Tal vez me digas no y me lastimes Tal vez me digas no y me lastimes Pa' que lo baile Te lo dais en poques y bronce Tal vez me digas no